¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer los tallarines en salsa de hongos. Los tallarines deliciosos porque me han solicitado muchas recetas de este tipo, recetas sencillas y de pasta que hace días no hacemos, tienen toda la razón. Bueno, lo primero que voy a poner es hervir la pasta. Para eso tengo por acá, hago hirviendo, a la cual le voy a poner sal. Hervir los 500 gramos de tallarines. Aquí los tengo. Los ponemos por acá. Verán que es rica esta salsa porque tiene paté. ¡Muy! Me va a quedar deliciosa. Ya la van a ver paso a paso, como siempre lo hacemos aquí en su programa. Bueno, vean. Dejemos la pasta hirviendo ahí, que no tenemos problemas. Mientras tanto, vamos a comenzar la salsa. Lo primero que voy a poner es una cucharada de aceite de oliva a calentar. Tengo entonces una taza de cebolla. Esta cebolla es importantísimo, que esté casi quemada. Así que vamos a sofreír aquí un buen rato. Bueno, ahora voy a poner dos cucharaditas de ajo. Ajo picado. Y vean qué rico. Tengo 100 gramos de paté. Ponemos acá con la cebolla y el ajo. Y vamos a cocinar todo junto. Aquí mismo voy a poner media taza de vino tinto. Y van a ver qué rico sabores. Tengo los hongos frescos, tajadeados. Pueden ser unos 500 gramos, más o menos. Esto lo voy a dejar hervir un poquito a calor bajo. Para poner los hongos. Pero todavía faltan otros ingredientes. Cuando comience a hervir, ponemos los hongos. Revolvemos. Pueden también, si quisieran, picar los hongos en trocitos. Como los prefieran, rebanados o picados. Como ustedes quieran. Vean cómo los hongos absorbieron casi que todo el líquido, ¿verdad? Entonces luego, ya aquí comenzamos a agregar todos los ingredientes de la salsa. Si quieren, mientras tanto, se cocinan un poquito los hongos, vamos a una pizca de motivación. Cuanto más grande seamos en humildad, más cerca estaremos de la grandeza. Bueno, y ahora vean cómo ya están estos hongos de deliciosos. Entonces voy a poner por acá. Tres cucharadas de salsa de soya. Que es una fusión de sabores. Que va a quedar muy bien. Va a dar un resultado excelente. Revolvemos un poquito más. Tengo por acá. Tres tazas de caldo de res. Se lo agregamos a los hongos. Revolvemos. Y ahora sí, tenemos que esperar que comience a hervir. Vean la delicia, vean cómo se va viendo esta salsa. Faltan otros ingredientes, por supuesto que tenemos por ahí. Después las tallarinas, las mezclamos con la salsa y las servimos. Es una delicia. Con esas pastas que disfruta uno cada bocado. Ya la pasta casi está alta un poquito. Muy bien, hagamos una cosa. Dejemos que la pasta termine de hervir. Que la salsa comience a hervir para agregar el resto de los ingredientes. Eso lo hacemos después de la pausa. Ya casi regreso. Bueno, ya estamos de regreso con nuestras tallarinas en salsa de hongos. Recuerden que la pasta ya casi está. Teníamos 500 gramos de tallarinas hirviendo. Aquí los tenemos. Y en esta otra olla tenemos la salsa que estábamos esperando que empiece a hervir como lo está haciendo en este momento. Recuerden que yo les digo que casi nunca usamos crema dulce, ¿verdad? Solo en ocasiones especiales. Yo creo que en Navidad, Día del Padre, Día de la Madre, ¿verdad? Y por supuesto el Día de la Amistad. Porque podemos chinearnos mañana. Entonces vamos a usar dos tazas de crema dulce. Si ustedes la quieren eliminar del todo, le pueden poner leche corriente, ¿verdad? A esta crema dulce le voy a poner una cucharada de nuestra fécula de maíz maicena. Que es la única y original, ¿verdad? Esta semana hemos estado usando la de vainilla, la de fresa y hasta que es 100% natural, ¿verdad? Disolvemos. Entonces ahora sí, vamos a comenzar a agregarla a la salsa. Vamos a salpimentar. Vamos a poner una cucharadita de sal, luego ustedes rectifican. Depende de la cantidad de sal que tenga el caldo de res. Y pimienta. Voy a poner media cucharadita de pimienta y una cucharadita de sal hora a hora. Ahora tengo que esperar que vuelva a hervir para poder incorporar. Lo que hago es que paso esta pasta de una vez aquí a la olla, revolvemos y servimos. Y vamos lógicamente a agregar unos cuantos ingredientes más, que son un poquito los que nos faltan. Ahora, lo que sí quiero hacerles notar es que si ustedes quieren tener esta pasta lista, ya desde la tarde, digamos, pueden tener la salsa lista y la pasta hervida. Y en el momento de servir, mezclan. No mezclen ahora y después hasta dentro de dos horas o tres horas lo sirven porque no queda igual. La pasta comienza a absorber toda la salsa y jamás. Entonces, es como comerse una pasta recién preparada. Pero entonces sí, hiervan la pasta, la escurren, la ponen en un topper, en un tazón, lo que quieran, la guardan en refrigeración. Lo mismo que la salsa. Van a servir, calientan la salsa, ponen la pasta y a la mesa. Una buena recomendación porque sí, la pasta nunca se puede tener lista con anticipación. Si la queremos comer, como debe ser, ¿verdad? Bien, salsudita. Falta poquito. Tal vez le podemos poner después un poquito de perejil, si quisieran. Aquí pueden probar la salsa. Si le quieren un poquito con más vino tinto, lo ponen porque realmente el vino tinto, como lo pusimos al principio, se evaporó muchísimo, pero le dio mucho sabor a los hongos, ¿verdad? Y eso era lo que quería. Recuerden que son 500 gramos de hongos frescos. Como ustedes los están viendo, los tenemos tajadeados, pero también les hice la recomendación que pueden ser picaditos, ¿verdad? A ver, ¿qué otra cosa? Yo creo que estamos bien por ahora. Nada más esperar a que comience a hervir, como lo está haciendo en este momento, ¿ven? Una receta muy, pero muy sencilla. Eso sí, exquisita. Pueden acompañarla con una ensalada de lechuga. Una ensalada verde sencilla. También la que hicimos, recuerdan, la semana pasada, la ensalada se llamaba, la que tenía tomatitos, cebolla morada, la ensalada jardinera. Ya me acordé que le hicimos, cuando hicimos el encurtido de mostaza, que después hicimos la ensalada jardinera. Esa ensalada le queda de lo mejor. Tiene los tomatitos, tiene aquella vinagreta especial, la cebollita morada y la lechuga, ¿verdad? Ahí la están viendo, ahí ustedes la encuentran en nuestra página de Facebook, ahí están viendo la imagen. Buscan como encurtido de mostaza, porque como hicimos las dos recetas, el mismo día, todas están las dos juntas. Pero ahí está la ensalada jardinera, por si quieren la receta. Ok, ya está hirviendo. Entonces hagamos una cosa. Hacemos aquí una pausa, para venir a mezclar nuestra pasta y terminar con los últimos detalles. Ya casi regreso. Bueno, y continuamos con nuestros tallarines en salsa de hongos. Vean, ya la salsa la dejamos hervir. Está deliciosa. Por acá tenemos la pasta hervida. Entonces, como les dije, la vamos a ir pasando poco a poco a la salsa, para que se vaya tomando los sabores. No lo pongamos de un solo, sino que poco a poco y así nos va a quedar más rica. Vean, vamos pasando. Como les dije que poco a poco, yo voy a hacer esto simultáneamente. Tenemos un invitado hoy en nuestra cocina, nuestro amigo Olman Párez de Cifoteca. Olman, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está Viviana? Gracias a Dios muy bien, aquí cocinando para el día de la amistad que es mañana. Qué bueno, doña Viviana. Claro, ¿verdad? Bueno, a ver, contanos. Muy feliz de estar con ustedes y a la vez muy agradecido porque hay muchas personas que ya están cambiando con el mundo y es que la tecnología hoy en día se ha convertido en algo de verdad importante. Usted tal vez tiene más de 45 años o más de 40 años. De paso le cuento que es el único requisito para poder ingresar a Cifoteca, donde aprenden las personas adultas mayores no solo a utilizar equipo de cómputo, sino también aprenden a utilizar y sacarle provecho a la tecnología. Esta semana cumplió años Facebook. Cumplió, doña Viviana, 10 años. 10 años, ¿verdad? Y con la aparición de Facebook cambiaron muchas cosas. Hay muchas ventajas al saber utilizar las redes sociales, como conocer nuevos amigos, por qué no reencontrar amigos que hace mucho tiempo no veía o no tenía el gusto de saber cómo están y en qué están, ¿verdad? Bueno, Facebook permite también compartir videos, fotos, música, publicar algo que me parezca importante, compartir con mis seres queridos y amigos, en fin, una serie de ventajas. Y tal vez usted aún no sabe para qué son las redes sociales y cómo funciona Facebook. En Cifotec uno de nuestros cursos está enfocado en eso, pero hoy estamos promocionando nuestro curso básico para muchas personas que no saben usar la computadora y que necesitan aprender inclusive porque tienen un trabajo, porque quieren, doña Viviana, cambiar su modo de trabajar. Hoy en día, inclusive, la computadora es una agenda donde llevamos todo lo que hacemos a diario, ¿verdad? Si usted quiere aprender computación, esta es la oportunidad porque, doña Viviana, hoy las primeras 45 llamadas que en este preciso momento ingresen a nuestro call center, que va a estar ahí abajo para que usted empiece a marcar en este momento, el número de teléfono es 4001-5507. Ah, muy bien. 4001-5507 y tiene la oportunidad de marcar en este momento para que usted sea una de las personas que va a obtener un 50% de descuento. Qué bueno, hay que aprovechar, ¿verdad? Así que llamar a todo el mundo. Adicional a ese descuento, doña Viviana, también las primeras 45 llamadas no van a pagar la matrícula ni tampoco van a pagar los materiales que van a utilizar durante los tres meses que tiene el curso básico. Mucha gente nos llama y nos pregunta por los horarios, ¿verdad? Los horarios son muy flexibles, en la mañana, en la tarde, en la noche, para la gente que trabaja, ¿verdad? Y que necesita, de verdad, aprender a usar la computadora para el trabajo, para ayudarle a sus hijos, para poder investigar, ¿por qué no? Para poder inclusive buscar un trabajo nuevo o de pronto, porque quieren aprender a comprar, a vender, bueno, en fin, el uso que se le da a la computadora es diario. Y todas las personas lo ocupamos. Inclusive, si usted quisiera ver la repetición de este programa, ¿verdad que sí, doña Viviana? Claro, ya está. Lo puede ver en línea, ¿verdad? Así es. Bueno, vea todas las ventajas que tiene aprender computación. Hoy le hablo a muchas amas de casa, profesionales, hombres y mujeres, gente muy linda que ve este programa y que quiere superarse. Marque 4001-5507, 4001-5507, porque le estamos dando la oportunidad a 45 personas que dicen, yo sí considero que es importante la tecnología, quiero aprender. Vamos a ver, nuestra premisa básica y fundamental, doña Viviana, es que la persona que hoy nos está observando, de pronto dice, yo tengo temor o tengo dudas o tengo miedo, porque no conozco la tecnología. Pero hoy quiero decirle que nosotros empezamos desde cero, vamos a empezar desde cómo se enciende la computadora, cuáles son las partes que la integran, qué es un sistema operativo. Y lo más interesante es que estamos trabajando con Windows 8, que es el sistema operativo que está de moda, que viene con el nuevo sistema de aplicaciones, que es mucho más amigable en la vista, el ambiente gráfico es muy lindo, viene con un nuevo sistema de aplicaciones y juegos, bueno, en fin, son muchas las ventajas, inclusive si usted tiene su tableta, puede sincronizarlo, su teléfono, en fin, Windows 8 trae muchas ventajas. Qué bueno, ven, así que hay que aprovechar esta oportunidad para que todos podamos estar comunicados por medio de la tecnología. Muchas gracias, Solom. Ven, ya la pasta nada más la revolvemos, ven que quedaron bien salzuditos como les dije, les voy a gocear perejil, van a ser unas dos cucharadas de perejil finamente picado, apartamos del calor y en el momento de servir le podemos poner queso parmesano, es una delicia de pasta, vean qué fácil. Muchísimas gracias por traernos esa promoción todas las semanas, por pensar en todos mis amigos que son ustedes y regalarles prácticamente esas promociones que les queda de lo mejor. Ahí está, doña Viviana, el número de teléfono, 4001-5507. Perfecto, a llamar entonces. Hola, muchas gracias. A ustedes. Ya casi regresamos para dar los últimos detalles de nuestros tallarines en salsa de hongos, ¿está bien? Bueno, vamos a servir entonces ahora la porción de nuestra pasta o tallarines en salsa de hongos para que ustedes vean cómo queda, ven que tiene bastante salsa y esto es lo rico, que quede en la pasta así untadita. y luego ponemos entonces el queso parmesano. Si les parece, revisemos la lista de ingredientes con Goldman. El éxito y el sabor de una receta depende de los ingredientes, por eso yo recomiendo utilizar los productos más frescos y de mejor calidad, eso lo consigo en Walmart, que además me ofrece una variedad única, lo que me permite tener siempre un toque nuevo en mis recetas. Los invito a darles un sabor especial a sus comidas con Walmart. Para nuestros tallarines en salsa de hongos vamos a necesitar 500 gramos de tallarines. Para la salsa sería una cucharada de aceite de oliva, una taza de cebolla, dos cucharaditas de ajo, 100 gramos de paté, media taza de vino tinto, 500 gramos de hongos frescos tajadeados, tres cucharadas de salsa de soya, tres tazas de caldo de res, dos tazas de crema dulce, una cucharada de fécula de maíz maicena, una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra, tres cucharadas de perejil y queso parmesano para servir. Bueno amigos, aquí les tenemos entonces ya la porción de pasta servida. Pueden comer aproximadamente de 4 a 6 personas, para que ustedes calculen. Les quiero recordar que para mañana tenemos un postre que se hace muy fácil, muy suavecito y en un momento lo tienen listo, por si no han pensado en el postre, ya tienen aquí el plato principal, mañana hacemos el postre, ¿les parece? Así que estamos con el postre corazón para mañana. Se cuidan muchísimo, que Dios los colme de bendiciones, los quiero mucho y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!